...de nuevo y bienvenido a esta sesión de la jornada. Y hoy mi idea fundamental es hacer una pequeña imagen de cuáles son las principales agencias evaluadoras que hay en España. Ayer me parece que os conté un poco sobre los proyectos del Plan Nacional y yo solamente voy a hablar de lo que son las agencias de organismos estatales, aunque sabemos que hay muchas formas de evaluación. Normalmente os conté que la evaluación, si es un proyecto del Ministerio de Ciencia o de la Junta de Andalucía, se va a hacer a través de estas agencias estatales, pero después hay otro tipo de evaluaciones que se llevan a cabo por las entidades privadas que bien pueden hacer uso del ejercicio de estas agencias o directamente establecer sus propios paneles de expertos y evaluar en función de los criterios que ellos mismos establecen. Entonces, entre las agencias de evaluación hay una que no sé si os suena la palabra, que es el nombre de la ANEP, que era la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Quiero recordar que es una agencia que se creó en 1986, durante muchísimos años ha estado funcionando como un organismo independiente en el marco de… o apoyado o relacionado con el Ministerio de Ciencia o el Ministerio de Economía y Competitividad, dependiendo de las políticas de cada año. Pero actualmente, con la creación de la Agencia Española de Investigación, ha quedado integrada dentro de esa agencia y actualmente se llama Subdivisión de Coordinación y Evaluación. En realidad, su funcionamiento, ahora lo veremos, es prácticamente igual. Y entonces, ellos lo que se encargan es de la evaluación de los proyectos, fundamentalmente de los proyectos del Ministerio de Ciencia, atendiendo a los criterios que se establecen en cada una de las convocatorias. Esa es, nosotros le seguimos llamando a ANEP, pero en realidad que sepáis que actualmente está integrada dentro de esa agencia estatal de investigación. Otra de las agencias que también va a ser fundamental a lo largo de vuestra vida investigadora es la ANECA, que también os sonará, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación. Esta agencia se encarga de la evaluación de muchas cosas. En principio, evalúa, por ejemplo, todas las titulaciones universitarias. Cada vez que se crea un plan de estudio, tanto de un grado, de un máster, de un doctorado, se envía a la ANECA para que acredite que realmente cumple los criterios de calidad exigidos y que cumple con lo que el plan de estudio cumple con la normativa específica del Gobierno, pero también evalúa al profesorado. Y esas famosas acreditaciones de contratado doctor, ayudante doctor, todas esas evaluaciones se realizan ahí, en la Agencia Nacional. Otra cosa que también os sonará mucho son los famosos sesenios, que es la evaluación a la que se someten los profesores funcionarios, los profesores de los cuerpos docentes, se someten cada seis años a la actividad investigadora y esa evaluación también determina en gran medida cómo se desarrolla, cómo va evolucionando su trabajo e incluso le determina el mayor o menor número de créditos que van a impartir a lo largo de cada curso académico. Es decir, que son evaluaciones y acreditaciones que realmente tienen muchísima importancia en la carrera investigadora. Hay otra agencia que quizás es menos conocida, que es la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza de Conocimiento. La comunidad autónoma andaluza tiene dos competencias en materia de universidades. Por un lado, en materia de universidad de investigación, tiene la competencia exclusiva en materia de investigación y la competencia compartida en temas de garantía de la calidad. Entonces, la DEVA, que depende de esa Agencia Andaluza del Conocimiento, lo que hace es que garantice y promueve la calidad del sistema universitario andaluz mediante la evaluación, acreditación, seguimiento de agentes e instituciones, sometiéndolos a los principios normalmente aceptados de la actividad evaluadora de las agencias europeas y españolas. Buscando sobre todo también eso, el tema de la rentabilidad social, al hilo de lo que hablábamos ayer, la investigación que se desarrolla siempre tiene que servir o debería de servir para la mejora de la sociedad y la responsabilidad. El que yo os cuente esta historia de las evaluaciones tiene mucho que ver con el trabajo que desarrollamos en el Vicerrectorado de Investigación, en el que, de alguna manera, quisimos estudiar por qué proyectos del Plan Nacional que estaban presentados por investigadores que tenían una experiencia muy dilatada y era gente que presentaba unos proyectos muy buenos, por qué se tumbaban esos proyectos. Entonces, nos planteamos, de alguna manera, decir a ver cuáles son los mecanismos de actuación de la ANEP. Voy a seguir refiriéndome a la ANEP porque el otro nombre es muy difícil o muy largo. Entonces, queríamos ver cuáles eran esos mecanismos de evaluación y qué resultados obtenían. Entonces, lo primero que hicimos, bueno, pues nos pusimos en contacto, bueno, por supuesto, con la ANEP porque, además, es una agencia que, como cualquier organismo público, lo que busca es la transparencia y está totalmente establecido cuál es su protocolo, cuáles son sus actuaciones. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Pues, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos lo que hacen es que evalúan proyectos de investigación de muchísimas entidades, pues aquí nos dicen, ¿no?, del Ministerio de Economía y Competitividad, de las propias universidades. Por ejemplo, la Universidad de Granada manda muchos proyectos a que sean evaluados a esta agencia, de empresas específicas. Y lo que hacen ellos, buscan evaluadores independientes. Cada uno de ellos, hay como una especie de grupos de mesas técnicas y buscan evaluadores independientes, tanto de la comunidad científica, no solo profesores de universidad, sino que pueden ser de empresas o en el tanto en el marco nacional como internacional. Cada uno de esos proyectos, esas propuestas de proyectos de investigación, se envían al menos a dos evaluadores. Ahí se respeta, por supuesto, el anonimato de esos evaluadores, aunque después todos los nombres de todos los evaluadores se publican para que se sepa quiénes son los que están actuando, pero en principio nadie debe de saber quién es la persona que le está evaluando. Además de, cuando se envía esa propuesta de evaluación a esos evaluadores, ellos a través de una aplicación web emiten unas evaluaciones en función fundamentalmente de los criterios recogidos de evaluación de la convocatoria, que pueden ser muchos. Normalmente, en el caso de los proyectos del Plan Nacional, como ahora veremos, son tres. Sería la evaluación de la propuesta en sí, de la calidad de la propuesta, la evaluación del equipo investigador y la evaluación de la difusión o la transferencia del proyecto. Entonces, con esos informes, en el caso de los proyectos del Plan Nacional, se reúne una especie de panel de expertos en el que estarían integrados esos dos informes recogidos por la ANEP, dos informes que hace el propio ministerio, que es la agencia que realmente da el dinero, y con eso se hace una propuesta de concesión o no concesión del proyecto y también de reparto del dinero a mayor calidad de la propuesta. Es decir, cuanto más calificación recibe la propuesta, normalmente más dinero recibe ese proyecto de investigación. En principio, esa es la idea fundamental. ¿Cuáles son esos proyectos o cuáles son todas esas propuestas que normalmente la ANEP es la encargada de evaluar? Pues, como podéis ver, desde proyectos de investigación, del Plan Nacional de Desarrollo Tecnológico, de Cooperación Internacional, de Universidades e Instituciones Privadas, también ellos se encargan de temas de recursos humanos, los famosos Ramón y Cajal, los Juan de la Cierva, evaluación de otras actividades, pues, de institutos universitarios, de acciones especiales y acciones complementarias. Normalmente, las acciones complementarias tienen mucho que ver con la organización de congresos o actividades de difusión de la investigación. Y, de alguna manera, también intentan hacer alguna labor de prospectiva, que no sea ahora mismo tal como está la agencia y con los pocos recursos que tiene, creo que no pueden llevar mucho a cabo. Pero su idea fundamental también no es solo hacer esa evaluación antes de los proyectos, sino también después evaluar para qué ha servido realmente, qué beneficio ha aportado a la sociedad los proyectos que han financiado. Pero eso todavía está ahí un poco en pañales. De los proyectos de… cuando nos planteamos este propósito en el vicerrectorado, pues, lo que hicimos fue que cogimos una convocatoria específica, pues, cogimos la convocatoria de 2013 y vimos todos los proyectos que se habían presentado y recibimos, estudiamos las valoraciones que habían recibido los investigadores, cada uno de los investigadores a través de un portal que tienen, pues, reciben un resumen de todas las valoraciones. Y ahí le dicen cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles, y le dicen más o menos, con mejor o mayor acierto en algunos casos, cuáles son aquellos criterios que han sido más valorados o menos valorados. Como he dicho, había en los proyectos del Plan Nacional, había tres sitios fundamentales, la calidad de la propuesta, la calidad del equipo investigador y el impacto científico-técnico o internacional de la propuesta. En la convocatoria, a lo que se le daba mayor valor era la calidad de la propuesta. Ese valor estaba entre un 50 y un 60%, dependiendo de si era una convocatoria de reto o excelencia. Nosotros entendemos que era más o menos como el 50%. La calidad del equipo investigador estaría en torno a un 30% y el impacto científico estaría entre un 20 y un 10%. Es decir, que realmente lo que decía la ley era que lo que más había que valorar era lo que presentaban los investigadores. La propuesta, la metodología usada, todo ese cronograma del que estuvimos hablando ayer. Cuando estudiamos los resultados, vimos que no era así. En realidad, lo que estaban valorando con un mayor número de calificaciones, con un mayor número de comentarios, era la calidad, trayectoria y adecuación del equipo investigador. Entonces, de alguna forma, ¿qué nos debería enseñar esto? Además de, a la hora de presentar un proyecto, por supuesto, además de el estudiar y el trabajar de forma exhaustiva ese proyecto que vamos a presentar, ya Daniel lo contó, también rodearnos de un equipo y trabajar con gente que realmente apoye y encauce de forma adecuada nuestra propuesta. Por poner un ejemplo, que no sé si lo voy a ver porque creo que he puesto... Tengo la letra muy pequeña. Os voy a leer muy brevemente algunos de los comentarios, por ejemplo, que recibieran un proyecto concedido, ¿no? Pues un proyecto concedido, por ejemplo, le dije... La calidad del proyecto es alta y el proyecto es adecuado a la convocatoria. La propuesta está bien planteada, tanto en sus objetivos como en la metodología y la coordinación de las entidades participantes. El equipo de investigación tiene una amplia trayectoria en el ámbito de trabajo y el apoyo de las empresas avala, en cierto modo, la transferencia del conocimiento. Acordaros que ayer os comenté que cuando se presenta un proyecto de investigación puede ser bastante interesante presentar una EPO, una entidad interesada, en el proyecto que avala de alguna forma el trabajo que vas a desarrollar. La propuesta servirá para impulsar a los grupos de investigación y entidades disponibles en el tema. Se cita la posibilidad de patentes como resultado del trabajo, es decir, la transferencia en esta propuesta se valora de forma muy positiva. Nos vamos a una propuesta que no fue concedida, un proyecto denegado. Entonces, empiezan a hablar de la temática que no está muy bien especificada, pero aquí hay algunos puntos que pueden resultar interesantes. Ello ha unido algunas dificultades formales y pone entre paréntesis falta de puntuación, omisión de palabras, refleja una presentación del proyecto que podría haber sido más cuidada y rigurosa, progresando por etapas de manera más clara y con una manifestación más precisa, tanto de los objetivos que se pretenden alcanzar como de un corpus de estudio más detallado. A ello hay que añadir que esta es una propuesta que tampoco presenta una definición metodológica rigurosa ni un marco o marcos teóricos claros desde la que poder alcanzar resultados relevantes. Es decir, estamos viendo una propuesta que se presenta al Ministerio de Economía y Competitividad, que se supone que debe ser como el, no el culmen, ¿no?, pero es como casi a lo máximo que puede llegar un investigador cuando se le concede un proyecto del Plan Nacional y nos encontramos con faltas de ortografía. Pues la verdad es que parece una tontería, o faltas de puntuación, parece una tontería, pero esos aspectos formales dicen mucho de la propuesta que se está presentando. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, aunque de verdad que vosotros me diréis, pues si es que eso es una obviedad, pero por eso mismo que es una obviedad hay que cuidarlo especialmente. En otros proyectos de investigación puede ser, por ejemplo, que lo que se valore de forma más exhaustiva es el impacto de los resultados. Este cuadro está recogido de un manual que ahora os vamos a dar la referencia, que es un manual que ha publicado la Fundación Esteve, que es una fundación dedicada a las ciencias de la salud, y es un manual para presentar proyectos de investigación. Y os aconsejo bastante la lectura porque está muy bien escrito y muy bien detallado. Entonces, si os dais cuenta, ellos nos dicen, dependiendo del tipo de impacto, dependiendo de cada una de las convocatorias, habíamos hablado de la acción estratégica en salud, que son esos proyectos del Instituto de San Lucas los terceros, los proyectos de economía y competitividad o los proyectos del Consejo Europeo de Investigación. Y nos dicen cuáles son los criterios que son más valorados en… o sea, cuáles son los impactos más valorados en una u otra de las convocatorias. Al hilo de lo que hablábamos ayer, es fundamental entonces leernos bien la convocatoria y ver qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, ese trabajo que hicimos en el Vicerrectorado de Investigación, os ponemos aquí el enlace porque, aparte de lo que era el estudio comparativo y el análisis de cada uno de los ítems más importantes, vienen recogidos de alguna forma los comentarios. Lo que intentamos fue hacer una especie de recopilación de aquellos comentarios más interesantes que creíamos que podían servir a los investigadores a la hora de redactar una propuesta con éxito de investigación. Entonces, también os animo a que, de alguna forma, le echéis un vistazo porque hay cosas que pueden pasar desapercibidas por nosotros, pero que sepáis que son cosas que suelen valorar bastante los evaluadores. Y, en principio, hasta aquí se queda mi presentación. Os dejo con… Os dejo con Lidia. Hola, buenos días. Gracias, Mariana. Ha sido muy interesante. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros del Vicerrectorado haberme invitado aquí a dar esta charla y agradecer vuestra asistencia, que a estas horas también es de agradecer. Yo soy Lidia Bocanegra, trabajo en la Oficina de Proyectos Internacionales y, bueno, asesoró proyectos internacionales de investigación, ya sea individuales como de consorcio. En esta ocasión voy a hablar acerca de la evaluación y la solicitud de una maricuri. ¿Vale? Obviamente, antes de empezar a hablar de este tipo de convocatorias, para aquellos que no lo sepan, os voy a situar un poquito qué tipo de convocatorias son y de qué se tratan. Básicamente, la elegibilidad. No todo el mundo puede pedir esta maricuri. Es decir, tienes que tener o un doctorado, pero atento a este dato, también puede pedirlo aquella persona que no tenga un doctorado, pero cuatro años de investigación a tiempo completo en investigación. Es decir, en el momento que se cierre la convocatoria, si esa persona tiene cuatro años investigando con un contrato de investigación a tiempo completo, que así lo certifique, podría solicitar esta convocatoria. Es más, la dan, ¿de acuerdo? Y hemos tenido ejemplos en la Universidad de Granada. Estamos hablando de que la gente que pide esta convocatoria, ya sea con doctorado o esta gente que no tiene el doctorado, se le llaman Experiences Researchers, que es la sigla que veis ahí arriba de ER. ¿De acuerdo? Se supone que vosotros, para pedir esta convocatoria, vais a necesitar un supervisor, que no es un director de tesis. ¿De acuerdo? En la medida que ya tenéis un doctorado o bien ya cuatro años de experiencia investigando, se supone que ya sois investigadores experimentados. De tal manera que lo que tenéis allí es un supervisor en un hosting, en una institución que os va a supervisar, en cierta manera. Estamos hablando de que son tipos de convocatoria, de investigación barra formación. Es decir, son convocatorias que vosotros tenéis que llevar a cabo un proyecto de investigación, ¿de acuerdo? En líneas y nuevas temas en donde vosotros precedentemente no os habéis formado. Dicho de otro modo, son becas muy multidisciplinares e intersectoriales. Es más, si por ejemplo alguien de derecho, pues bueno, se ha especializado en temas de, a ver, he puesto un ejemplo que no domino muy bien. Venga, vamos a ver. ¿Derecho internacional lo digo bien? Bueno, más o menos. Pues esta persona, por ejemplo, se está especializando y se quiere especializar ahora en temas de inmigraciones de mujeres y demás. Y decide irse a otra institución para realizar un proyecto de investigación desde, no el derecho internacional solamente, sino también en un instituto de inmigraciones para enriquecerse con nuevas habilidades, skills, perdonad, voy a utilizar muchas palabras en inglés porque es como lo tiene en la guía, ¿vale? En skills nuevas que le va a ayudar a hacer ese proyecto de investigación. Dicho de otro modo, si tú no fueras a esa institución a formarte y a llevar a cabo ese proyecto de investigación, no lo podrías desarrollar, ¿de acuerdo? O sea, te vas a mover a un sitio nuevo para aprender nuevas cosas a la par que estás realizando un proyecto de investigación. Por eso dentro, cuando redactas la parte científico-técnica, hay un apartado importante de training y que tienes que decir cómo lo vas a hacer. Y el training puede ser desde que te vas a hablar con tu supervisor y te reúnes X días a la semana o al mes, con el grupo de investigación tal, voy de oyente a una clase de máster o a una clase de grado tal, que son especialistas en temas de género, inmigraciones, refugiados o lo que sea, y eso es lo que tú te vas formando, ¿de acuerdo? Y también estamos hablando, y aquí he dicho ya una cosa indirecta, y es que necesita haber una regla de movilidad. Dicho de otro modo, hay ahora varias categorías de maricurí que ahora las vamos a ver. Por ejemplo, en el sitio donde te van a contratar, que se le llama la host institution, que en ese sitio vas a tener el supervisor, tú no has tenido ni que vivir ni residir, ni haber trabajado en ese país, no la institución, en el país donde está ubicada esa host institution por más de 12 meses o 36 meses, dependiendo del tipo de convocatoria que es esta de aquí. Y aquí entramos ya en la tipología de maricurí. Aquí vamos a pararnos un poquito, esta se va a abrir en el 2019, en abril, ¿de acuerdo? Y se cerrará en septiembre de este año. Hay varias tipologías, una grande, una standard fellowship, donde tú te tienes que ir a una institución de la, ¿cómo se llama? Member States, países miembros de la Unión Europea o países asociados, ¿no? Dentro de Europa. O bien, las global fellowships que son para irte fuera de Europa, un third country, ¿de acuerdo? En la host institution. Entonces tú dices, bueno, pues a mí me gustaría aplicarla a maricurí, pero resulta que no me gustaría perder la vinculación con Granada, pues porque aquí ya he empezado a trabajar, tengo unas líneas de investigaciones abiertas, he realizado el doctorado y un postdoctorado, etcétera, etcétera. Bueno, que sepáis que la regla de movilidad en las global fellowships aplica en el third country, ¿de acuerdo? Es decir, imagínate tú has hecho el doctorado aquí, recién doctorado, o estás por terminar y te da tiempo de pedir esta maricurí. Y claro, tú has estado viviendo en España y has realizado el doctorado aquí. Y tú dices, bueno, entonces no puedo pedirla aquí en la Universidad de Granada porque esto es para desplazarme a otro país, para desplazarme a otra host institution y tal, donde me van a contratar. Entonces esta tendrías que aplicar a la standard fellowship, ¿de acuerdo? Ahora hablaremos de las otras categorías. Y claro, pues esto ya pierdes la vinculación con la Universidad de Granada. Sin embargo, pues las global fellowships dice, ¿quién te hace el contrato? El contrato te lo hacemos nosotros, pero la regla de movilidad aplica al país donde tú te vas, ¿de acuerdo? Es decir, tú vas a necesitar dos supervisors, uno aquí, porque las global fellowships son hasta tres años de duración, puedes hacerlo en dos, pero son tres años. Y dice, bueno, pues yo me quedo aquí en mi mismo departamento, pues porque me gusta, pero me voy a ir durante dos años, los dos primeros años te tienes que ir fuera, en un third country, imagínate, Estados Unidos, China, India, etc. Y allí voy a llevar a cabo una investigación con otro supervisor. Necesitamos una letter of commitment de esa persona. La regla de movilidad aplica allí. ¿Qué pasa si este doctorando de aquí? En el momento de aplicar a la beca, justo resulta que el último año de su doctorado se ha ido en la Universidad de Texas y ha estado allí 12 meses. Pues entonces no podría ir a hacer la global fellowship en Texas, tendría que buscar otro país, no podría ser Estados Unidos. ¿De acuerdo? O sea, que eso también es importante que el hecho de que tú has estado, aunque hubieras estado contratado con una FP o una FPI o lo que sea aquí, ¿de acuerdo? En tu doctorado, si esos últimos 12 meses tú has estado físicamente investigando en el laboratorio y tal de la University of Texas, entonces tú ahí no podrías ir a pedir la global fellowship, tendrías que irte a otro país. ¿De acuerdo? Y con que eso está en Estados Unidos, pues Estados Unidos ya no aplica. Ahora bien, dentro de las categorías de las estándar, ¿de acuerdo? Están las normales que son las que tú te vas a Europa y por lo tanto, en este caso, si tú te quieres ir, por ejemplo, a la Universidad de Colonia, entonces te tienes que poner en contacto con ellos. Allí seguramente cada universidad tiene una oficina de proyectos internacionales y son quienes te van a dar el apoyo, ¿vale? Necesario para gestionar este tipo de beca en la fase de solicitud y luego en esa universidad. Es decir, nosotros nos podemos dar este apoyo. ¿Qué son las carreras Star Panel? Las carreras Star Panel, fijaros, que se pueden hacer hasta tres años, esto es una modalidad de incrementar un año más el año pasado y son para gente que han tenido un parón en su investigación, desde cualquier tipo, pues que se ha quedado sin beca, no ha podido investigarte, porque el hecho que a ti te demuestra que has estado en investigación es un contrato de investigación, ¿vale? Hay gente, pues, que no ha tenido contrato y tal, y ha seguido publicando, pues que son investigaciones previas, eso no se considera, hasta donde yo sé y la guía comenta. Igualmente, por ejemplo, alguien que ha tenido un niño y, por ejemplo, se ha tenido un parón también, entonces todo ese tipo de parones, tú como persona, como investigadora o investigador, dice, bueno, pues voy a aplicar aquí y a ver qué pasa. Siempre es lo mismo, es para irte en un país dentro de Europa, ¿vale? Donde tú no hayas estado viviendo y tal y cual, etcétera. La reintegración panel es que hay muchos investigadores actualmente fuera de Europa y quieren reintegrarse en Europa. Entonces, nuevamente, la host institución, esa persona, imagínate alguien que está en Venezuela, quiere venirse aquí y está buscando, pues, una universidad, ¿de acuerdo? Dentro de un centro de investigación, etcétera, dentro de Europa para venirse, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento de la solicitud no ha tenido ni que vivir ni residir, etcétera, en el país donde se está aplicando la beca. Luego hay una modalidad que hace dos años que está en marcha, que es la Society Enterprise Panel. Es para hacer esta estancia de investigación barra formación en una empresa, industria, empresas, enterprise, las company, etcétera, ¿de acuerdo? Y esta está muy bien porque, siendo recientemente nuevas, pues, no hay tanta competición en las mismas y, por lo tanto, las notas de corte son más bajas, ¿vale? Hay más tasa de éxito. Y, bueno, en las Global Fellowship, la que yo os he dicho, ¿no? Que esta es de para irte fuera de Europa. En las de las Global, en las de las Global, sí que es cierto, las de las Global Fellowship, las dos primeros años te tienes que ir fuera, en esta institución fuera de Europa. Y el último año a la fuerza, ¿vale? Ya sea dos años o tres años las que tú elijas, tienes que venirte de nuevo en la host institution que está ubicada en Europa, ¿de acuerdo? Esto se hace porque, antiguamente, cuando no estaba esta regla, mucha gente que, cuando se iba fuera, pues, eran muy buenos, eran investigadores brillantes. Entonces, pues, cuando acababa la beca, lo acababan contratando allí y no volvían ninguno. Entonces, con que estos lo pagan las tasas de los europeos, pues, lo normal es que haya un retorno de ese... Que luego se ha dado el caso que después del año han vuelto allí porque le han esperado, ¿no? O sea, en fin. Pero que son becas muy buenas. Cualquier tipología de este tipo de convocatorias son becas, la verdad, que a nivel del currículum del investigador son óptimas. La regla de movilidad, yo ya lo he dicho anteriormente, para las categorías de las estándar, la de las empresas y las Global Fellowship, ¿vale? Pues, no tiene que haber vivido en ese sitio donde se le va a contratar, ¿de acuerdo?, por más de 12 meses en los tres últimos años, ¿vale? Inmediatamente anterior, en el momento del cierre de la convocatoria, que en este caso hemos dicho que era el 11 de septiembre, ¿vale?, del 2019. Para la otra tipología, la gente que ha tenido el parón en su investigación o la gente que se quiere reintegrar nuevamente a Europa, ¿de acuerdo?, aquí fijaros que se incrementan los meses. No ha tenido ni que vivir ni estudiar tal y cual en el país ese donde se le está haciendo el contrato por más de 36 meses en los últimos cinco años. Se alarga un poquito más esta regla de movilidad. La nacionalidad, aquí también es importante. Estamos hablando de que las estándar, las de las empresas y las de, ¿cómo se llama?, las del parón en la investigación, el Carrier Star Panel, pueden ser de cualquier nacionalidad. Sin embargo, para las Global Fellowship y las Reintegration, tienen que ser europeos o residentes de larga duración, ¿vale? O sea, no pueden pedirlo todo el mundo. Vamos a ver, hay un programa, esto salió el año pasado, ¿vale?, que se le llama el Wedding Program, a ver si lo digo bien. Son un programa donde la gente aplica normalmente, por ejemplo, un standard fellowship, ¿no?, y un muchacho o una muchacha decide aplicar con la host institution en Bulgaria, listo. Entra a competir normalmente como el resto de investigadores y resulta que no viene concedida su beca, no le viene concedida su proyecto. Entonces, esta persona, en el momento que solicitó la convocatoria en el apartado administrativo, ¿cómo se llama?, en la plataforma digital de la Comisión Europea, ¿cómo se llama?, hizo un CIC, o sea, señaló que quería que su propuesta, en caso no fuera financiada, entrara en un nuevo programa que se le llama el Wedding Program. Digamos que hay una partida de dinero de la Comisión Europea que lo destina a este programa. Y lo que quieren hacer es beneficiar investigadores que han decidido irse a esta serie de países, países en vías de expansión, ¿vale? Mira, yo he hecho una traducción literal, ¿eh?, pero Wedding, no sé exactamente, o cualquiera que sea de comercio, más de económicas, me lo sabrá decir mejor. Entonces, aquí estamos, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, etcétera, ¿vale? Toda gente que aplique aquí, ¿vale?, esto está todo en la guía del participante. He puesto todos los enlaces de los cuatro documentos que necesitáis, que son los documentos madres de este tipo de convocatoria. Está todo súper bien explicado. Ni qué decir tiene que tiene que ser todo escrito en inglés, ¿de acuerdo? Aquí no hay entrevista y no hay nada, simplemente tiene que ser en inglés. Luego, vamos a ver, mirad, todas las convocatorias que he dicho del estándar, etcétera, exceptuando el Reintegration Panel y el Carry Restart Panel, ¿no?, la gente que tiene un parón. Todos los demás son evaluados en sus respectivas áreas. Cuando tú estás solicitando la convocatoria en el apartado administrativo, en el apartado del Participant Portal, vas a tener que elegir en qué área quieres que te evalúen tu propuesta. Hay gente que duda en el momento de decidir el área, porque aunque son tan multidisciplinares y quieren que tú te formes en nuevas skills, nuevas habilidades, transferencia de conocimiento en diferentes áreas, intersectorialidad, la gente dice, uy, yo ahora no sé dónde ponerlo. Bueno, son grandes áreas, ¿vale? Normalmente unen EcoShock, el panel de económicas con el de ciencias sociales, que es mi área, por ejemplo, que sería el azul clarito ese, ¿no? Pero luego está Ingeniería, Environment. Vamos a ver, no es que te va a tocar un evaluador exactamente, exactamente de lo tuyo, porque a veces cuando está multidisciplinar, pues eso, pues estás tocando a veces, ¿no?, conocimiento de frontera, mueves un pie en diferentes disciplinas, pero más o menos vas a tener que elegir. Son grandes áreas, el EcoShock es muy grande, ahí tienes de todo, ¿vale? Filosología, lingüística, historia, historia del arte, antropología, sociología, ciencias políticas, derecho, bla, 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 ¿vale? Aquí es lo que os decía antes, es a nivel gráfico lo que significa, voy a pasar por el alto porque me quiero ir a la parte de evaluación, que es lo más interesante, ¿de acuerdo? Pues eso, la persona que aplica esas convocatorias de allí tienen que ser de cualquier nacionalidad, excepto la reintegration, que tienen que ser europeos o residentes de larga duración en Europa, ¿vale? Todas son de dos años, exceptuando la CAR, perdón, se me ha movido un poco la flechita, que puede ser hasta tres años, que lo pusieron nuevo el año pasado, ¿de acuerdo? Tú puedes elegir si hacerlo en dos o en tres, ¿vale? Y luego tenemos el otro caso, que son las personas que quieran irse afuera, ¿vale? Este es muy bueno para la Universidad de Granada, donde tú dices, no quiero perder la vinculación con la Universidad de Granada, nosotros os vamos a contratar, de hecho aquí aparece esta información, nosotros os contratamos aquí y luego pues te vas los dos años o el año que tú quieras fuera de Europa, donde tienes la otra host institution, que se le llama el partner organization, donde vas a tener que tú la letter of commitment puesta, que la tienes que anexar en vuestra propuesta, la fase de solicitud, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, fijaros, la financiación es muy golosa, ¿vale? Aquí tenemos que casi vais a cobrar brutos unos 6.000 euros, por así, y se aplica a un factor de corrección también por países y lo que más me gusta de todos es la parte del research training and networking cost, son 800 euros, que mensualmente durante la duración del periodo de vuestra beca vais a tener para gastaros en vuestra investigación, vais a tener una partida de dinero que se va a ir acumulando y que os puede permitir, pues yo que sé, desde vuestros viajes, pueden ser, yo que sé, montar una summer school, organizar un workshop internacional y etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y eso es súper interesante. De hecho, va muy bien que a la hora cuando redactáis la propuesta, pues intentéis, pues bueno, hacer referencia a esto, pues hay una parte de dinero que se va a utilizar y se demuestra vuestra independencia y que realmente estáis conociendo in deep lo que es la tipología de esta convocatoria. Aquí las tasas de éxito. Perdón, notas de corte, vamos a ir por las notas de corte. Las notas de corte, en este caso, bueno, acabo de recortar las de las Mómedo Interprice, que esas estaban bien, he hecho un screenshot de la oficina europea, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, cómo ha ido variando un poquito. Mira, para haceros una idea, el año pasado incrementó el budget de las partidas de la Marie Curie. Este año vuelven a incrementar, creo, en 290 millones de euros y el año que viene está en 324 millones de euros. Eso significa que las tasas de éxito están subiendo del 13 al 14 y pico por ciento y que las notas de corte, evidentemente, bajan. También. Y aquí tenemos que, por ejemplo, mi área, la que yo normalmente suelo hacer, atender, que se le llama al panel Ecoshock, esas áreas siempre eran de las más altas. Entre otras cosas, pues, bueno, a veces hay una tendencia, una cierta tradición de nuestras áreas en aplicar en estas convocatorias, lo que hacía subir muchísimo en las notas de corte. 96, 95, una cosa tremenda. Y ahora, sin embargo, pues ha ido bajando. ¿Vale? Fijaros en estas de aquí, las estándar, ¿no? Y tal y cual que estamos en 91. Y han habido momentos que eran 92,8, etc. Fijaros las global fellowship. Estábamos a 94,4, eran 88,2. Esto no, vamos, era impensable esto hace dos años. Y luego el resto de esto, pues también ha habido una ligera variación. Aquí tenemos los resultados, ¿vale? El presupuesto de ese año, esta es de la convocatoria última del, creo entender, del 17, porque la del 18 todavía no se han analizado los informes, eran de ese periodo, casi 9.000 y pico, creo que son 9.089 convocatorias presentadas, 1.300 se han subvencionado, ¿vale? Y España, creo que estamos en el tercer país de la Unión Europea que ha recibido financiación, o sea, en cuanto a estudiantes, investigadores que han obtenido una maricurí para venirse a España. ¿De acuerdo? De hecho, aquí la tenéis. Estamos posicionándose, bueno, pues bastante bien. Y ahora, yendo más al micro, Granada es una de las universidades españolas que más maricurí ha obtenido. Este año hemos tenido ocho maricurís también, o sea, que está subiendo a la alta. Son cada vez más, esto pues tiene que animar, ¿no? En cierta manera que se, que es una realidad y que son, pues, no fáciles, ninguna convocatoria es fácil. Ya partimos de la base, ninguna, eso es mentira. Pero sí que es cierto que aplicándose, pues también hay el campo de abono, pues, más proclive a que puedan concederse. Las tasas de éxito son lo que hablan. Aquí estamos hablando que va a haber más dinero todavía. Este año más dinero y más dinero el año que viene. Las tasas de éxito, por lo tanto, subirán. Ya estamos en el catorce y pico, ¿vale? Por ciento. Y bueno, vamos a ver. Cuando vais a solicitar una propuesta, está la parte administrativa. Esto es muy sencillo. Básicamente, bueno, esto ya veis, un web form, plataforma digital, vais añadiendo todas las cositas. Es bastante sencillo, ¿no? Y esta es la parte interesante, la parte científico-técnica. No voy a entrar ahora a qué es lo que tenéis que hacer, porque no es motivo de esta charla de hoy, sino cómo se va a evaluar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un apartado de… La raya se ha movido un poquito. Esta raya roja tendría que estar en implementación. Evidentemente, no se ha visualizado bien. Estaría en implementación. Lo que es excelencia, impacto e implementación serían diez páginas en total. Diez. Todo en inglés, perfectamente puesto todo, sin olvidarte nada, porque tiene que estar atado, atado y bien atado. La parte de excelencia, vamos a hablar de lo que son objetivos, metodología, ¿vale? State of the art y demás. El apartado de impacto, cómo va a impactar tu propuesta a nivel científico y no científico, a nivel social, ¿de acuerdo? Cómo va a impactar en tu carrera investigadora. Aquí se forman también, se siguen formando nuevos investigadores excelentes. Por eso también son becas de investigación barra formación, porque vosotros os estáis formando en nuevas habilidades y nuevas skills, ¿de acuerdo? Y esto también se tiene que ver reflejado. Dice, te voy a dar dinero, muy bien. El proyecto tuyo me encanta, innovador. Obviamente, además está a decir que siendo un proyecto de investigación se tiene que presentar algo que no se haya hecho antes, pero aquí también tiene que tener un fuerte componente innovador, ¿vale? Por eso lo de la practicidad social también. Y claro, pues en el momento que te están evaluando, pues dice, y a ti, tú investigador barra investigadora, ¿cómo te va a afectar esta convocatoria? Tú tienes que decir, pues mire usted, si yo me voy a formar en esta nueva línea de investigación tan súper interesante, tipo ciencia ciudadana, tema de digitalización, yo qué sé. Y yo estoy súper, me voy a formar en estos temas. Yo sé que en esta línea de investigación tan en alza está coincidiendo con las políticas europeas actuales y también en las maneras de financiación actual nacional de mi país. Lo que me va a hacer sí que me ponga en los top researches de este tipo de información y me va a permitir acceder a los cuerpos docentes de mi universidad, a conseguir becas Ramón y Cajal del máximo a nivel nacional aquí en España, a conseguir otro tipo de investigaciones, a ser IP de proyectos nacionales de investigación, etcétera. ¿De acuerdo? Ellos quieren saber tú por dónde vas a ir. O sea, cómo durante la investigación te vas a formar y cómo a nivel profesional incluso y a nivel científico esto va a afectar en ti. Y tienes que hacer esa reflexión y escribirlo en un párrafo de 10, 15, 20 líneas porque sólo vas a tener espacio así. Pero tiene que ser súper convincente. ¿Vale? Aquí el tema del marketing y la comunicación es súper, súper importante. Hay que saber venderse desde el inicio, desde la idea de proyecto hasta ti mismo y cómo esto va a impactar al máximo. Luego la implementación es la realidad de vuestro proyecto. Todo el oro y el moro que me habéis prometido arriba en excelencia me lo vais a tener que reflejar abajo en el cronograma. Con lo cual, si son convocatoria de dos o tres años, pues no me pongas diez objetivos. Pues es impensable. Eso es impensable. ¿Vale? Entonces, o todas las actividades que vas a hacer, etcétera. Si luego no me lo vine, refleja en el cronograma y cuándo lo vas a hacer. Pues no me ponga que vas a hacer una publicación al segundo mes de inicio del proyecto. Impensable. Estas son las pequeñas cosas, seguramente mi compañera ya lo habrán dicho, ¿no? Pues estas cosas, cualquier proyecto de investigación nacional barra internacional, pues es lo mismo. Entonces, está la implementación, es decir, tú me has dicho todo lo que querías hacer, vamos a ver ahora cómo está el tema. Y yo he visto, notas muy bajas en implementación, ¿vale? De resultados que hemos visto y demás. El currículum, pues creo que son cinco páginas, creo que era el currículum, che, no, esto no lo ha actualizado. Y bueno, está todo en la guía del solicitante. Y el currículum ya lo veremos después, que vamos a dar el ejemplo cuando vamos a hablar de segunda parte, ¿vale? Y el tema de los apartados éticos, ¿de acuerdo? Esto es importante porque casi todos los proyectos tienen aspectos éticos. Hacer una reflexión sobre este tema, porque cualquiera, incluso de humanidades, proyectos de investigación tienen su apartado ético, ¿de acuerdo? Nosotros que en el Media Lab a veces hemos hecho una, ¿cómo se llama? Algún curso sobre aspectos éticos en proyectos de investigación, lo vamos a volver a repetir porque creo que esto es súper importante y la gente, el investigador, no es consciente del tema ético. Aquí no se valora, pero sí que te lo van a valorar una vez está hecha la propuesta. Evaluación. Ya llegamos. Un poquito de agua, disculpad. Voy muy deprisa hablando, ¿se me entiende bien? Bien, es que normalmente dicen que voy como una moto, pero es que hay mucho tema. Venga, listo. No hay quejas, continúo. ¿Cómo se valora este tipo de apartados? Hemos tres apartados. Excelencia, se va a valorar el 50% del peso de la puntuación. Tenemos impacto un 30% y el apartado de implementación un 20%. Normalmente hay muchos proyectos que en el apartado de excelencia son muy buenos, con una idea brillante, con los objetivos, papá, todo muy bonito. Y en impacto, pues se quedan allí que no tienen la costumbre de comunicar, divulgar, hacer el engagement con la sociedad, con los stakeholders, con las partes interesadas y ahí caen. Y caen en implementación. Implementación es una esquebechina brutal. Entonces, en excelencia van a valorar, por ejemplo, esto está sacado tal cual de la guía del solicitante de la convocatoria pasada. ¿Vale? La calidad de cómo es creíble vuestra propuesta. ¿Vale? Y el apartado ya sea de investigación e innovación. El level of novelty. Mira, no voy a traducción, voy a leerlo directamente en inglés. Aproviate consideration of intermultidisciplinarity and gender aspects. Las partes de género, mirad ustedes, no es que en el equipo de investigación donde va a ser en la host institution son tantas mujeres, tantos hombres, o que mi supervisor es mujer. Es a nivel de investigación. Conlleva de alguna manera vuestro proyecto investigado. Hay gente que lo que hace es que yo cuando le hago un asesoramiento y tal, me mete un párrafo y ya se olvida. O sea, me estás diciendo que en algún apartado, en un momento, en un punto de vuestro proyecto, me vais a estudiar temas de género y ya me lo pone la parte de excelencia y si te he visto no me acuerdo. ¿No vas a desarrollar algún seminario sobre eso? ¿No vas a hacer alguna publicación sobre eso? ¿De acuerdo? ¿No vas a ir a los institutos a dar una charla y a sensibilizar sobre ese tema en aspectos de investigación? Yo que sé, hay que darle una vueltecita al tema vuestro, ¿no? Y de qué manera y pensar bien si tiene, que no tiene género, pues Santas Pascuas no se pone, no tiene género. Pero en el momento que lo quieras poner, yo digo la verdad que lo valoran bien el hecho de que se tenga esta atención a aspectos de género, ¿vale? Pero esto no tiene que meterlos con calzador. Siempre, yo creo que no, o casi siempre, no me atrevería a decir siempre, está mal dicho mal, esto está dicho mal, sino sí que es cierto que siempre hay alguna manera, casi siempre, de meter un aspecto de género. Pero enlazarlo siempre los diferentes apartados, ni que sea un parrafito de dos, tres líneas, aunque sí es una cosa menos importante. Hay proyectos que el apartado de género, aunque no sea el título, el corpus, es importante, pero tiene un peso considerable, pues entonces le va a dar más importancia también en el resto, ¿no?, de apartados. Luego, en el apartado de excelencia se va a valorar también estas preguntas, es lo que se va a leer el evaluador a la hora de responder. Y ahora os voy a enseñar cómo lo hace, en qué formato. Esto es la transferencia bidireccional. ¿Por qué se os mueve a vosotros a otra institución? Es importante la regla de movilidad. ¿Por qué quiere que la Comisión Europea, tu investigador, no te quede solo centrado en tu área y te intentes dar pie en otras skills, otras habilidades, incluso en tu área, pero en tu disciplina, pero en diferentes áreas? Porque tiene que haber un diálogo también. Tú, investigador, con que he dicho al inicio, que sois experiencia researchers, cuando vais con vuestra mochila a la nueva institución, esta mochila es un background académico vuestro. Vosotros habéis investigado precedentemente. Lo que no quiere la Comisión, que tú vayas allí, absorbas y te vayas. No, no, tú vas allí, absorbes, pero das tu información. Y esto lo vas a poner en la tabla del training. Vas a decir, tan sencillo como meter un apartado de bidireccional transfer knowledge, donde tú vas a ir y vas a decir, yo voy a realizar tantos seminarios internos del grupo, o incluso para una clase de grado, etcétera, donde yo voy a hablar de lo que soy especialista. Siempre interesa. Exactamente, a no ser que hagáis cosas muy diferentes, incluso un seminario siempre se puede hacer. Si no se hace una clase de grado o una clase de máster, pues se hace a nivel interno de grupo. Porque tienen que saber lo que haces. Porque al haber esta comunicación, la Comisión Europea entiende, los evaluadores se entienden de que pueden suceder nuevas cosas que van a beneficiar a nivel científico de tu propuesta. Luego tenemos la calidad de la supervisión y de la integración en la institución. Hay propuestas que ponen, bueno, pues yo me voy a ir allí y tengo el supervisor y me voy a arruinar con él. Punto. Entro ahí y ya estás muerto. Ya esa propuesta ya está muerta. ¿Vale? Hablando mal. ¿Y cómo te integras? ¿De qué manera te pueden integrar? Pues ya lo he dicho antes. Que tú des un seminario y te están integrando. Que vayan a solicitar un proyecto y tú dices, bueno, pues aquí yo creo que puedo aportar algo. Ya sea la redacción, no la redacción a nivel de esto, sino a nivel temático o quieres participar. Ya sea que te integran en el grupo de investigación de ellos, en una red cost. Yo qué sé. Una manera de integración. Que tú estés con ellos allí. Por ejemplo, que hacen los congresos internacionales, pues les voy a ayudar a organizarlo tal y cual y ya me entero de quién viene, qué hacen, de qué hablan. Y yo incluso voy a participar. Esta es la integración. Tiene que haber en cierta manera, pues eso, que vean que hay un diálogo tuyo, físico, y esto son actividades. ¿Y cómo se puede ver? Una cosa es que tú lo digas, pero que me está diciendo yo voy a hacer, pues voy a ayudar a coordinar un congreso tal y cual, porque sé que cada año hay el congreso de, yo qué sé, de física atómica anual. Y sabes que lo organiza la institución donde vas tú. Y sabes que resulta que es el equipo investigador y ese coordinador el que lo organiza. Pues ponlo y, aunque luego sea, o lo hagas o no lo hagas, pero ya ponlo y eso tiene que estar puesto en las actividades en implementación, que es lo que yo decía, eso se van a evaluar. Este señor te evalúa allí y dice, ah, voy a ver en implementación si esto ya ha dicho lo mismo. Pues mira, pues si no lo he puesto. ¿Ves? Me prometéis muchas cosas, pero luego no me lo reflejáis. La realidad, eso es. ¿Sabéis por qué es real? Porque cuando el momento en que tú empiezas a poner todos en el cronograma, ya te quedas sin espacio y dices, uff, me parece que he puesto demasiado cosa. Voy a quitarlo porque si no, no es creíble. Y ya no es creíble la porcuesta. ¿Listo? Luego tenemos el potencial del investigador, ¿vale? Para, esto es lo de la carrera profesional, para alcanzar a reinforced professional maturity independence during the fellowship. ¿Vale? La independencia durante la investigación. Sencillo, a mí se me ocurre rápidamente el hecho que vas a empezar a hacer las publicaciones, que vais tú siempre o solo de primer autor o si quieres publicar con la gente de allí. Es una manera de integración. El hecho de que tú vayas a hacer una publicación de lo tuyo con el supervisor o alguien del equipo del lugar donde vas a ir, eso es integrar también. ¿Veis estas cosas de conexión? Y cómo esto va a ayudarte a ti a nivel científico. Este es el primer apartado del maturity. En impacto se valora el 30%. Aquí tenemos, empezamos con enhancing the future, la carrera futura del investigador, lo que estaba diciendo antes. ¿Cómo esta convocatoria te va a ayudar a ti a situarte de alguna manera, estabilizarte profesionalmente si aún no estás estabilizado? ¿De acuerdo? O el hecho de nuevas perspectivas de carrera. Aunque estés estabilizado, pues esto te va a ayudar a crear yo que soy una nueva unidad de excelencia, no sé qué, mil cosas, ¿no? Ese tipo de convocatoria pueden pedirlo profesores, ¿vale? Y de hecho tenemos también en la Universidad de Granada profesores que la han obtenido. Y tú dices, bueno, hombre, ostras, ya me lo has dicho todo. Imagínate que yo soy de este departamento, va un profesor y voy yo a nivel curricular, yo estoy muerta, porque claro, si estoy recién doctorada, ¿cómo voy yo con las 40 publicaciones o las 30 publicaciones y no sé qué? Que sepáis que el evaluador va a evaluaros en función de vuestro periodo investigador. Que habéis estado cuatro años recién doctorado, pues van a mirar, ha sido un poco de sentido común, no hay nada escrito en ningún sitio. Si yo voy de historia y me va a evaluar el evaluador y me acabo de doctorar cuántas publicaciones tengo que tener para que me evalúen bien, no te lo sé decir y no te lo está escrito en ningún lado, pero es un poco de sentido común, ¿de acuerdo? Y dependerá de las áreas. Hay áreas como la arqueología que publican a full y hay áreas que publican un poco menos en historia, contemporánea, por ejemplo, y esto va en función, pero igual no quita que lo que está aquí en España pase lo mismo que en Grecia o en Portugal. Pero en cierta manera hay como un sentido común. En este sentido hay que, no tengáis miedo porque la mayoría de la gente que tenemos aquí no son profesores, son gente que pues investigadores como vosotros, recién doctorados o han pasado uno o dos años desde que se doctoraron. Luego tenemos la calidad de Quality of the Proposed Missions to Exploit and Disseminate Project Resorts. Explotación de los resultados y diseminación de los resultados. No hablamos de divulgación. Cuando la palabra escrita, diseminación, hablamos de todo tipo de publicaciones científicas, seminarios, actas de congresos, ¿vale? De acuerdo al tema que vais a realizar un seminario, tal y cual. Orientado al ámbito científico, pero también orientado al ámbito de los stakeholders, las partes interesadas. Un ejemplo. Uno estudia temas de educación. ¿Listo? Y, pues bueno, pues una parte interesada, ¿quién sería? Educación, high school, considera, a nivel de instituto. ¿Vale? Pues la parte interesada son los institutos. ¿Listo? Bueno, el hecho de que vayáis a hacer un seminario o workshops con institutos, eso no va en comunicación y divulgación. Va arriba. Porque una cosa es lo que tú hagas en tu universidad o centro de investigación y, a su vez, con las partes interesadas. Gente que estudia temas de políticas rurales, yo que sé, etcétera. Y, bueno, pues partes interesadas, pues serán, yo que sé, tenemos diputaciones, gente, pues vinculada, yo que sé, asociaciones de, yo que sé, asociaciones agrarias, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues eso son partes interesadas que tú las vas a tener en cuenta en el desarrollo de tu investigación. ¿Vale? Por ejemplo, eso en cuanto a dissemination, explotar. Pues mira, vamos a ver. Hay otras áreas que son más fáciles. Tienen más fácil el hecho de esto de explotación, no significa una cosa comercial, que lo puede tener. Aquí en este caso no. En este caso estamos hablando, porque siempre se me va, bueno, here we are, aquí estamos. En este caso estamos hablando que incluso pueden ser unas guías de buenas prácticas, ¿no? Has estudiado temas, yo que sé, venga, participación ciudadana, venga, voy a poner cosas que yo domino un poquito más. Participación ciudadana en proyectos de investigación. Y resulta que haces algo sobre el tema de medio ambiente o historia ambiental y demás, ¿de acuerdo? Y haces cosas con el ayuntamiento y tal. Todo lo que hagas con el ayuntamiento, que son partes interesadas, ir arriba, como ya lo hemos dicho, ¿no? El apartado de dissemination. Pero en explotación, que va también en ese apartado, es que yo, por ejemplo, acabo mi proyecto sobre final del segundo año o tercer año, voy a hacer unas guías de buenas prácticas en participación ciudadana en temas de medio ambiente urbano, ¿de acuerdo? Y ese guía de buenas prácticas yo lo que voy a hacer, se lo voy a entregar en mano a usted, al, yo que sé, al ayuntamiento de Granada. Lo tienen, que hagan lo que quieran, tú además lo vas a publicar todo en acceso abierto. Además está decir que todo lo que se publique aquí va en acceso abierto, en open access, ¿de acuerdo? De tal manera que eso es explotación, ya estás haciendo una cierta explotación. Puedes hacer explotación de los resultados, yo que sé, un testing de algún producto o lo que sea, pues con una empresa o lo demás. Pero que todo tiene explotación, desde el de más humanista humanista, al más purista humanista, yo que sé, tradicional, al que no lo es. Hay que darle ese pensamiento. Por eso este tipo de convocaturas son tan multidisciplinar, porque te hacen pensar la investigación muchas veces muy diferente hasta lo que tú ahora habías investigado. ¿De acuerdo? Y luego tenemos la parte de, de qué manera tú vas a comunicar, ¿vale? Tu investigación a diferente target audience. Bueno, pues aquí ya, pues de todo tipo. Aunque haces cosas de educación, haces cosas que no tienen nada que ver con educación, pero tú quieres que sensibilizar a la gente, especialmente a la gente joven, ¿no? Pues te dedicas a ir a los colegios de elementaria, como se dice, primal escuelas, ¿no? Con institutos y vas a dar charlas con ellos y les vas a... O un día, por ejemplo, si tienes un laboratorio y haces cositas, dices, pues yo voy a hacer un día de puertas abiertas. Che, te pones de acuerdo con el laboratorio. Estas son cosas que se me ocurren sobre la marcha y esto le encanta a los laboradores. Tienes que innovar un poquito. Y ese día decides abrir la puerta tal día, una vez al año abro y hago entrar a la gente, la gente que maneja, yo que sé, reactivos y demás, sin que toquen cosas, evidentemente, yo que sé, y le vas a enseñar un poquito cómo hacéis un día, yo que sé, dos horitas. Pues eso es también comunicación. Y hasta además decir, pues redes sociales, vuestra página web del proyecto, ¿de acuerdo? La página web del proyecto hay gente que dice, yo pues lo pondría en comunicación. Y yo os pregunto, si un proyecto es muy, se basa y se asiente especialmente en la web para obtención de datos y análisis de lo mismo y análisis de la web, ¿dónde iría? ¿En diseminación o en comunicación? Preguntilla. Podéis hablar, ¿eh? Os estoy preguntando, ¿eh? No es una pregunta retórica. Pues serían los dos sitios, porque la web sirve para investigar como para comunicar, ¿vale? Vuestra web, que tengáis una web del proyecto, lo normal es que tengáis una sección de que va el proyecto, unos objetivos, eso se hace en el segundo mes de ella, que te dan el proyecto, lo primero que hacéis, voy a hacer una web. Y dices, ois, que no tengo datos, calma. Este es mi proyecto, va sobre esto y mis redes sociales, si es que podéis manejarlas hasta cierto punto. Porque eso va a ser, va a dar visibilidad, vuestro proyecto ya, va a hacer sí que mucha gente os pueda contactar con sobre ese tema, ¿de acuerdo? Si va bien, va a ir para vuestro bien propio, como luego ya enlazo con muchos cursos que hace mi compañero Dani, de la importancia de tener una web, de meter vuestras publicaciones enlazadas con repositorios, quién es la persona que está detrás, te estás haciendo autopropaganda también, no solo de tu proyecto, sino de ti mismo, ¿no? ¿Quién está detrás de todo eso? La claridad, la transparencia. Y luego nos vamos a la quality, ¿no? Al tema de implementación. ¿Qué valoran aquí? Tres categorías, tres items. Coherencia y efectividad del work plan, incluyendo de cómo se, de a propia TIN, de cómo las tareas se van a ubicar correctamente, ¿no? Y de los recursos disponibles. Pues todo lo que me has dicho antes lo vamos a poner aquí. Pero ¿qué hemos dicho antes? Hay excelencia, pero también hay impacto. El impacto también lleva tareas. Desde el seminario este con los niños. El día de jornada de puertas abiertas. Que me voy a participar en la noche de los investigadores esta de la Comisión Europea, esto que se hace aquí en septiembre, el 29, el 30. Listo. Eso tiene que ir todallita y impuesto. Y es cuando os vais a dar cuenta de que, uf, se está explotando este Excel, ya no tengo huecos para poner nada más. Porque vais a ver vosotros mismos que no es viable. Porque tenéis que investigar. Si me ponéis un chorretón de actividades, llegado a un punto que para hacer eso, oye, que coordinar un seminario o montar un seminario ese día de jornadas abiertas lleva su proceso de gestión previo. Y cualquiera que tenga dos dios de frente y los investigadores son experimentados, los que os evalúan, sabe que eso lleva tiempo. Y no me puedes poner ahí un mogollón de cosas y decir, pero este señor o señora cuando va a investigar. Listo. O va a hacer también la formación suya. Si encima tiene que asistir a clases o las reuniones con el departamento. O este investigador tal, que podéis poner nombres, si vais a una institución y sabéis que es tal, tal persona en ese equipo de investigación que es especialista en esta técnica tal, pues oye, pues ir con esta persona y le pedís permiso. Oye, sí, sí, sí. Y adelante. Pues cuándo vas a tener tiempo de hacer eso. También. Luego tenéis el cómo se adecua, eso adecua, el tema de la gestión de las estructuras e incluyendo un apartado de riesgos. Es decir, vuestro proyecto en la host institution donde vais a ir, las Global Fellowship tienen dos host institutions, una que es la que se hace el contrato, en el supuesto caso que queréis solicitar esta que la Universidad de Granada os contratamos nosotros y la otra, la organización donde vais a ir. Esa institución, ¿vale? O la institución donde te contrata, qué gestión tiene. Bueno, pues muy sencillo. Mire usted, a mí me va a contratar la UGR. La UGR tiene una oficina de proyectos internacionales que se va a encargar de toda la gestión económica y posibles auditorías. Eso es solidez en un proyecto. Asimismo, yo voy a tener XPMs, ¿no? Que es una unidad de medida. Por ejemplo, si yo voy por un proyecto de 12 meses, pues un contrato a tiempo completo, voy a tener dos años, pues serían 24 meses. Tres años, 36 meses. Tengo 36 meses de PMs. Es para no empezar a hablar de que es un PM, lo explica ahí muy bien la guía, ¿no? Pues bueno, pues esto yo voy a dedicarme, pues X tiempo, que al fin y al cabo lo medís como tiempo. Voy a dedicarle como tres PMs a hacer el plan de comunicación. Con un PM el plan de comunicación. Luego tengo la investigación y le dedico el máximo. Y eso, pues, te hace pensar. Todo está tan estructurado que en 10 páginas cuando acabas al final dices, ostras, pues sí que me tengo yo que cambiar. Ha cambiado bastante de lo que yo tenía pensado inicialmente hacer, ¿de acuerdo? Y luego una tabla de riesgos. Como todo proyecto de investigación, pues hombre, pues identifica qué riesgo, sé honesto, sé bastante honesto. Porque si tú ya lo identificas, vas a tener tu tiempo, aunque sea poco, para ponerle una solución, un plan de contingencia, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo no puedo acceder datos a tal sitio, pues tengo esta alternativa para poder realizarlo. Luego tenemos, al final, cómo se adecua a nivel institucional y de infraestructura. Es decir, bueno, pues yo me voy a ubicar, ya no es tanto en la infraestructura física, que eso va en otro apartado, sino a nivel de infraestructura de personal de investigación, ¿vale? Y aquí es lo que decía yo, pues este está tal equipo de investigación y resulta que en esta institución, aunque yo voy con este supervisor, que es de este departamento, sin embargo, hay otro departamento que hace esto también y voy a ir allí, pues porque no, es que tú vas a una institución, la institución es muy grande. No te tienes que cerrar y ceñir solamente al departamento donde está tu supervisor, ni mucho menos. O sea, que ello es grande, infórmate bien, bichea por la web de la institución y ves que otros departamentos pueden haber, ¿no? Y que se adecuan. Y obviamente, luego en el otro apartado te digan, sí, usted va de allí. Y yo recuerdo un proyecto que no ponía nada en el apartado, en eso es un apartado fuera de esto de excelencia, a nivel de físico, lugar físico donde se iba a ubicar. Y tú, como viene, tienes que decir, bueno, pues está el departamento tal, un despacho tal, me van a ceder un espacio con escritorio, un mínimo. Había una que no le cedía ningún espacio, porque así lo decía la letter of commitment y esto ponía que se iba a la biblioteca. Hombre, dos años yéndote a la biblioteca, no sé, pues eso es un poco mal, ¿ves? Como estas cositas de evaluación tenéis que pensar un poco. Estas preguntas es lo que se hace el investigador y ahora vamos a ir aquí, voy a hacerlo aquí, y es lo que lo va a poner aquí dentro. Aquí dentro se le llama el Individual Evaluation Report, IR, este no es el que recibís vosotros. Vosotros recibís el Summit Report, otro que ya están, como han hecho, como una reagrupación de tres evaluadores, ¿de acuerdo? Estos evaluadores, todo esto de aquí arriba en azul es lo que yo he estado hablando en el esquema anterior. Y ellos van a poner debilidades, lo que decía antes mi compañera, es muy parecido, debilidades y fortalezas, ¿vale? Muy esquemático, frase, frase y media de cada una con un lenguaje muy neutral, siempre refiriéndose también con aspectos de género, nunca se refiere en el investigador, investigadora, ¿vale? Y el apartado de weakness, bueno, pues, y luego comentarios generales, por cada sección, el evaluador, por ejemplo, hay uno que dice, esta persona me está diciendo que va a entrevistar a un montón de gente y no he visto en ningún sitio aspectos éticos, le llega la propuesta entera, ¿vale? Las diez páginas, luego las que están detrás de las diez páginas, como el currículum, la infraestructura, los éticos, entonces el evaluador abajo pone esta propuesta, dice que va a hacer esto, pero no, yo no, el evaluador no es de un comité ético, ni es aspecto en ética, pero sabe como evaluador de que no ha tenido presente eso, y eso queda ahí reflejado y luego ya veremos cómo lo evalúan. Lo mismo sucederá con impacto y lo mismo sucederá con implementación. A cada una de estas secciones se les va a poner un score, cero, nunca he visto ninguno con cero, pero bueno, de cero a cinco, ¿vale? El cinco es el máximo de la apuntación y cero es el mínimo, ¿de acuerdo? Y esto va a llegar a, cuando llegan vuestras solicitudes a mansalva a la Comisión Europea, los técnicos automáticamente, bueno, hacen pu, pu, pu y ya dividen, ¿no? Pues van viendo tipología de convocatoria, áreas, etcétera. Echan del listado de evaluadores, aunque ya han contactado previamente, como unos seis meses con anterioridad para decir si están dispuestos a evaluar, etcétera, que tienen su listado de evaluadores ya actualizado y empiezan a dar los proyectos. Ellos deciden si evaluarlo o no, son gente normalmente afín a tu área. Y entonces lo evalúan tres personas, ¿vale? Es distintamente todo a nivel online. Nunca van, antes iban antiguamente a la Comisión Europea, ahora ya no, se hace todo en línea. Una vez dentro, cada uno va a escribir en la plataforma esto, ¿no? Que os digo yo. Y cuando ya lo tiene hecho, hace un submit. Uno de esos tres evaluadores va a hacer de reporter. El reporter es la persona que va a consensuar todo, accede en una, digamos, en una sección en la plataforma web diferente, donde va a reagrupar, se va a leer los tres comentarios de los demás y él mismo o ella va a ir cogiendo información y va añadiendo allí. Y hay un chat interno en esa plataforma donde ellos pues van a ir diciendo, pues sí, no, oye, mira, esto no… Normalmente suele haber bastante coincidencia. Cuando funciona bien es que suele haber bastante coincidencia las… Pero si hay alguien que dos dicen que una cosa está mal y uno dice que está súper bien, entonces el reporter lo que no va a hacer es poner mayoría absoluta, no, se consensúa. Oye, no, tal y cual, mira, yo soy más experto en esto. Entonces empieza un diálogo, un fruit de conversaciones interno, dice, no, mira, yo es que he estudiado esto y yo creo que tal, tal y cual, hasta que se llega a un acuerdo. Entonces al final, si el otro dice, no, pues si este es más experto en esto y cree que es así, pues sí, venga, estamos de acuerdo, sí, y lo pone dentro. ¿De acuerdo? Los IRs precedentes quedan memorizados. Y ahora también se memoriza esta evaluation summary report. No es el definitivo. Ese evaluation summary report, que es en este consenso, llega al… Durante el proceso de evaluación, estos tres cuando están evaluando, siempre hay un chair detrás, una persona, no el reporter, chair. Los tres evaluaciones, si tienen dudas, van viendo que todo se haga en el momento, son plazos muy cortos. Pensad que aquí se evalúan casi 10.000 propuestas de, qué sé, menos de dos meses, una cosa, una locura. Pero te dan una semana, lo que sea, hasta los fines de semana y hay gente que avalúa de 5, 8, 10, 12 propuestas. Es muy heavy. Por eso hay que escribir siempre… Son 10 páginas, ¿no? Además de las otras, pero hay que ser muy escueto, muy conciso, no rollo, porque es que son 10 páginas que tienes que poner mucha cosa. Y entonces ellos, cuando ya han acabado esto, el chair dice, tú vas a ser de reporter, el reporter hace todo, ¿no? Decide, obviamente, si quiere hacerlo o no. Decide hacer el reporter de eso, ¿no? Le llegan todo, consensúan, están de acuerdo. Se hace uno, que es muy parecido, perdón, es muy parecido a esto, se le llama un summary report, el ESR que se le lleva, y ya se lo manda al chair, al vice chair, perdón. Y al vice chair se lo mandan al chair. Y es allí ya donde ni los evaluadores ni el reporter tiene acceso. Y a ellos deciden, tienen los individuales y el resumen final que han hecho y ven que esté todo bien, que haya coherencia, que sea, que ellos ya que tienen mucho más… La gente que hace de chair y vice chair son gente que tiene mucha experiencia evaluando este tipo de cosas, que no se digan, que no vayan al particular. Y ahora veremos un ejemplo de comentarios, que eso es muy interesante. Han hecho un ejemplo a la oficina europea de comentarios, ¿vale? Y todo esto, básicamente, pues eso, llegan a ellos y al final al investigador le llegará el ESR ya limpio. O sea, de ahí ha pasado la revisión de los chairs, del vice chair, etcétera, y ya le queda muy limpio. Vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Que lo tengo acá. Si alguien quiere ver qué tipo de statement, declaraciones, ¿no? Se hacen allí. En estos enlaces de interés son bastante completos, ¿no? Tenéis el enlace a la convocatoria y luego la guía… Las que os interesan es la Guide for Applicants, ¿vale? Esta es del 2018, la nueva saldrá en nada, ¿vale? Que es cuando se abre, que hemos dicho en abril. Y eso está todo, todo muy bien explicado aquí, ¿vale? Y tengo el self-evaluation form, que es lo que yo os he enseñado, ¿vale? Lo habéis visto el IR, que es el individuo, ahí lo veis allí también. Y los documentos de apoyo de la oficina europea. Aquí estamos. Esto es lo que yo quería ir. Vamos a ver. ¡Una! ¡Oh, chiquilla! Venga. Y ya os enseño muy rápidamente. A ver. No. Documentos de apoyo. A mí me pongo las gafas porque ya no veo. La da. Presentaciones. Ejemplos de comentarios de evaluadores. Venga. Son del 17 por las del 18. Todavía no se han hecho, ¿vale? Y lo tenemos acá. Es un PDF que… Lo mismo que hicieron el vicerrectorado de la UGR, pues lo han hecho la oficina europea con los proyectos de investigación. Y fijaros en algunas cositas. Mira, en excelencia, han hecho un resumen de todos los de estos. ¿Cuáles son las declaraciones típicas, no, al uso en temas de fortalezas? Yo qué sé. El estado de la arte en el campo has been adequately presented and the innovative aspect of the proposed research, based on the innovative exploitation of the… bla, 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 have been conveniently highlighted. Tenía en cuenta todo el estado de la arte vinculado con los objetivos. Y así eso me sigue. Vamos a las Wings, que son las que se interesan más, ¿no? Para no caer. Las fortalezas, pues bueno. Impacto, strengths, yo creo que hay unas Wings, ¿no? Está al final. Implementación, strengths. Aquí estamos. Venga. Yo aconsejaría de ver con una lecturilla. Son unos seis, cinco páginas. Mirad. Esto. Exactamente. Fijaros. Excelencia Wings. The topic, el argumento, si te ponen este statement, ya estás muerto. Ya está muerto todo el proyecto. Appears very generic. O sea, hay que ser conciso. O sea, no me pongas cosas muy vagas y objetivos muy genéricos. ¿De acuerdo? Puede haber un objetivo, mira, ligeramente genérico, pero el resto tiene que ser muy específico, ¿no? Dice, and the research objectives are not clearly presented. The presentation of the state of the art is not… no está focalizado muy bien. En la bibliografía no está suficientemente detallada. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la contribución original a nivel de la disciplina, pues no es convincente, no es creíble. Y esto, si yo me voy a la página del IR de la evaluación, cuando tienen que escribir, este es el primer apartado. Calidad y credibilidad de la propuesta. Veis que son muy genéricos también aquí. Tampoco es que te vayan diciendo, pues me han dicho que la propuesta tal reactivo, tal la metodología, no suelen ser así. ¿Vale? Pero es que este precedentemente en el IR sí que van mucho más en detalle y luego en el SR suelen pulirlo, ser un poquito más genérico y tal. Pero sí que es cierto de que si tú luego en una segunda convocatoria… lo normal es que uno eche toda la carne en el asador y que te lo den a la primera. Si no, en una segunda convocatoria lo que puedes hacer es, pues bueno, pues modificarla en función de estos comentarios. Aunque luego dicen por ahí, ha habido investigadores que han aplicado esos comentarios y le han dado peor nota. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando le haces una resumisión, ¿vale? Con las modificaciones pertinentes, en el apartado del administrativo, cuando está admitiéndolo, hay un apartado que te dice, ¿se trata de un proyecto resumisión, una vuelta, un envío nuevamente de un proyecto ya enviado precedentemente? ¿Sí o no? Si tú clicas que sí, tú te piensas y dices, bueno, pues ahora ya a los tres evaluadores nuevos, que son nuevos, cuando le lleguen, le llegarán el informe anterior. ¿No? No. Te van a valorar desde cero. Ellos no tienen acceso, ni saben que es una resumisión, ni saben nada. Todo desde cero. Y entonces, siendo desde cero, lo que hacen es que ellos se valoran tal y cual y luego llegan allí. Y es en el consenso de los chairs, cuando ya les llega el SR, tal y cual, cuando estos dicen, oh, esta es una resumisión, vamos a ver qué coherencia y con la anterior y con la nueva. Y a partir de ahí, pues ven que si hay, pues mucha diferencia, no hay diferencia, hasta que evalúan el nuevo SR con las consideraciones nuevas que ellos crean conveniente. ¿Vale? O sea que tampoco, yo creo que viene mucho el tema ese de que, pues a veces igual, los tres evaluadores nuevos te han dado mucha menor nota inicialmente que los de la propuesta anterior. Pues mira, también todo depende un poco de quién te evalúe y de qué información tenga. Bueno, pues este documento lo tenéis vosotros, ¿no? Y puede ser bastante, pues eso, interesante. Y luego, finalmente, esto es una especie de tips, ¿no? Para vosotros, de consejos. Recordad que es bastante multidisciplinar. Entonces, pues las audiencias también van a ser multidisciplinares, se van a ampliar como mínimo. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, esto era un vídeo que no lo voy a poner ahora, es un vídeo promocional del 15, no he encontrado uno nuevo, a ver si hace uno nuevo, que es bastante interesante. Porque, dicho de otro modo, si tú obtienes un tipo de convocatoria de este tipo, decía una investigadora, una evaluadora de la Universidad de Sevilla, dice que te conviertes en un jamón de pata negra. Bueno, tenéis que saber, bueno, pues que el acceder y el de investigar de una manera holgada, porque tienes tus partidas económicas de una manera holgada para llevar a cabo una investigación que siempre has querido tener, el formarte en nuevas skills, te va a abrir puertas fácilmente para poder dedicarte a la investigación en un futuro. Porque cada vez más las instituciones, especialmente también a las familias españolas y no solo a las europeas, el hecho de que tú hayas sido un becario en Marie Curie, te abren las puertas y te miran diferentemente a nivel académico. ¿De acuerdo? Y ya está, listo. Yo creo que, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Y ya está. Aplausos. Aplausos.